Verán, el profético informe de Rivera, que ¿dónde está Rivera? Teniente de un examen, ¿no? De un examen, la, la, sí, está pasando examen Begoña Gómez, me parece. Miren, el profético informe que Rivera tenía en su mesa desde el año 2020. Riesgo elevado de inundación en Paiporta. Verán, es que tampoco le voy a dar más datos porque yo creo que es suficiente, ¿no? Lo hacen mal en el momento, lo hacen mal al día siguiente y lo vienen haciendo mal con anterioridad. Este gobierno es un desastre por el cual españoles que lamentablemente pagaban su sueldo están muertos porque el gobierno no ha rescatado a los españoles. Vergüenza de país, vergüenza de nación, vergüenza de gobierno. Señoras y señores. Yo más bien, vergüenza de gobierno, porque la nación es la única que ha respondido. Es el pueblo que ha respondido. Pero como siempre, el pueblo... La nación, España. Pero hay que responder más. Pero no está organizado. Es que quiero decir con esto, que es que las competencias de la organización, aun cuando haya muchos voluntarios, que está muy bien, y, ojo, que acude la gente con la mejor voluntad, pero no tienen la equipación y de ahí pueden venir muchos problemas posteriores de infecciones, etcétera, etcétera. Por eso decíamos antes que era importantísima la presencia de la UME, no solo para que traigan maquinaria, para que abran vías, no, no, es que es su conocimiento ante las catástrofes, que pueden organizar a todos esos voluntarios. Es que no nos equivoquemos. Las comunidades autónomas no tienen la capacidad ni los recursos. No los tienen. A ver, ¿qué competencias tiene una comunidad autónoma realmente? Educación y sanidad. Y de ahí, ¿qué vas a sacar para hacer frente a una catástrofe como esta? Es imposible. Es que no tenían ni que haber pedido a la UME. Es que la UME tenía que haberse plantado allí y punto. Hombre, pues claro. Y ya está. Pero si es que ese teniente general, Javier Marcos, o como llamaba, ese general Lucho, Marcos, sabía Marcos, ese tipejo Marcos, que manda la UME, bueno, que manda la UME, o sea, los subordinados le deben de mirar con un desprecio absoluto y lo comparto, además, un desprecio absoluto, ha denegado el auxilio debido. Es que la UME no hace falta pedirlo cuando hay una catástrofe. Es que inmediatamente se tiene que presentar. Y efectivamente tiene los medios para organizar. Y se ha denegado esa organización. Ese general Lucho, Marcos, ese pelota. Francisco, lo he buscado para ti. Francisco Marcos. Francisco Javier Marcos. ¡Uh, qué pelotas! Es que tiene ya el apellido de un pelota. Es un pelota que ha denegado el auxilio. Ya ha denegado precisamente la organización. Tenía los medios y tiene los medios precisamente para organizar todo eso. Y lo ha denegado. Ese general Lucho tiene que ser responsable de lo que está pasando. Y sus subordinados, vamos, seguro que lo están mirando con un desprecio absoluto. Un militar tiene que obedecer a lo que le dice su superior. Siempre. Los militares tienen que obedecer a lo que le dicen los superiores. Otra cosa es que además de obedecer a algo que tienes claro, que es una orden impropia, lo que parece mucho más fuerte es que salgas a justificarlo, lo injustificable. Porque yo creo que a eso nadie le puede exigir. Oiga, salga usted y justifique lo que yo le he mandado. Una pregunta, el agricultor que se ha presentado con su tractor para ayudar. ¿Alguien cree que alguien le ha pedido ayuda o es que directamente ha visto... No, 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 claro que... Espera, espera, que alguien necesitaba ayuda y ha dicho, oiga, que se está muriendo, yo tengo un tractor, ahora mismo voy para allá. Y eso con miles y miles de españoles. Excepto con este generalucho despreciable, Marcos, y este gobierno criminal de Pedro Sánchez, Marlaska, la ministra de Defensa, la albóndiga esa. Juan, si el general no está de acuerdo porque está viendo que se está cometiendo algo injusto, algo impropio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dimitir, en todo caso. Dimitir. Les contábamos ahora mismo que Rivera, la ministra, que no sabemos dónde está, vaya usted a saber, tenía un informe desde 2020 encima de la mesa que avisaba de lo que ha sucedido.